hola a todos desde tierras inglesas para el que no me conozca mi nombre es fernando y bienvenidos todos a mi canal aviarios y shows en inglaterra hoy vamos con una nueva sección de preguntas y respuestas estoy haciendo muchas estoy preparando muchos vídeos de lizar de lizar en fondo blanco de ágata amarillos o de ágatas de iris tengo muchas cosas entre manos intentaré coger y daros los vídeos lo antes posible vale para que todos todos contribuyan con todos estéis contentos con mi canal estamos en el capítulo decimoprimero ya quedan menos para 1.500 bien y nada como siempre sabes este apartado o este esta sección es imposible sin ti si tienes dudas o quieres que te resuelva alguna duda solo tienes que decírmelo y sin más dilación empezamos hola a todos empezamos de nuevo con la sección de preguntas y respuestas y vamos a la primera pregunta de hoy hola fer es una pregunta de agustín arellano muro hola fer como cojo el vídeo de como emparejar creo que puse no sé si en el capítulo 9 puse una etiqueta simplemente tienes que pinchar la etiqueta cuando salga y saldrá y si no busca en mi canal busca donde salga donde salga el vídeo de como emparejar y saldrá perfecta y te podrás coger perfectamente vale vamos a la pregunta de francisco león esta es una pregunta muy interesante que piensas de pollos que les cuesta crecer aunque los padres estén bien de comer pueden tener algún problema de salud pero finalmente sobreviven y hacen bien la muda pueden ser madres o padres mejor descartar para evitar que transmitan los hijos en el embuche dichos patógenos lo digo por esas parejas que aparentemente están bien y continuamente se le mueren ni dadas embuchando vamos a ver francisco eso suele pasar de vez en cuando en alguna ni dada en que alguno de los pájaros se te queda más atrasado incluso si el pájaro se cría solo también suele pasar que puede que puede criarse también con bastante dificultad yo he tenido pájaros que los he anillado a los 10 12 días se ha anillado el pájaro y aunque los padres ves que le dan de comer no sé lo que le pasa pero sí que es verdad que los pájaros no crecen con la misma fuerza que los demás hay pájaros que tenemos que estar pasando los anillados diferentes porque los pájaros se quedan atrás y por qué puede ser para mí pocos conocimientos o bueno para mí yo creo que es porque sufren una enfermedad sea la que sea no van a ser cocidos porque los cocidos empiezan a partir de los tres o quince días pero sí puede ser una enfermedad que venga genética que haga que los pájaros no crezcan con o no tengan la misma fuerza o no crezcan con la misma fuerza que crecen los demás pasa a lo mejor como a nosotros también hay veces que estamos somos los mismos hermanos y hay uno que se te queda más pequeño y otros hermanos están de 1 80 a 1 90 por qué porque la alimentación no es igual que queda el mismo hermano que al otro pues sí pero por lo que sea genéticamente no van bien entonces sinceramente lo que hay que hacer es o esos pájaros utilizarlos si son de razas pequeñas utilizarlos debidamente o por el contrario sí sí son de raza de raza grande descartarlos porque porque no te van a llevar a ningún sitio esos son los pájaros que normalmente se le mueren las crías en el caso de que coja y lleguen a buen puerto no tienen por qué si los pájaros están sanos no tienen por qué molirse de las crías eso puede ser que no sean esos pájaros los que se le mueren las crías porque tenga un problema lo más seguro que si han salido para adelante han hecho bien la muda y anteado para adelante ese problema que tenían que tuvieron durante el crecimiento o durante que estaba en su en su pequeñez o en su nido lo han superado este año me ha pasado a mí con alguna algún pájaro de raza española los he anillado a los 12 días el pájaro está un poco más pequeño pero eso no quiere decir que el pájaro está enfermo el pájaro está completamente sano lo veo con el padre y lo veo con otros que le he echado y el pájaro está como cualquier otro pero está un poco más pequeño el pájaro será un pájaro que criará bien pues criará este año perfectamente porque el pájaro está completamente sano le miras el vientre está sano le miras todo y está completamente sano con lo que no tiene el por qué estar enfermo no tiene por qué estar enfermo vamos a otra siguiente pregunta tenemos una nueva pregunta de juan pérez enhorabuena fernando buen vídeo te escribo de los alcázares de murcia crío cardenalitos y cabecitas negras y me están apretando un poco algunas personas para que obtenga el núcleo zoológico pero aquí donde vivo no tienen ni idea me pueden obligar no lo tengo como negocio gracias muy buenas juan lo primero hay muy poca gente pero muy poca gente que tenga los pájaros como negocio muy poca gente la verdad que a duras penas la mayoría sacamos el dinero para que nos costen los pájaros por lo menos la alpiste a duras penas la mayoría la mayoría de las veces tenemos que invertir más dinero para comprar jaula tenemos que invertir siempre dinero la verdad se ha dicho siempre es así entonces tenemos que escribir cardenalito cabecitas negras muy buenas razas unos unos pájaros espectaculares de spin sudamericanos esos pájaros de por sí deben estar deben estar perfectamente anillados con simplemente tener una anilla estar federado y criando esos pájaros es suficiente y no necesitan núcleos zoológicos no necesitan núcleos zoológicos es conveniente sería conveniente sacártelo a ver para la tranquilidad de mucha gente se han sacado el núcleo zoológico aunque sólo tengan canarios porque porque así te evitas el tener algún día algún día algún problema porque hoy en día los los animalistas están cada día un poco más encima de nosotros los creadores entonces teniendo un núcleo zoológico es más fácil de que no tengas problemas a día de mañana no quiere decir que de hoy día tenga problemas ningún problema tendrás hoy criando cardenalitos o cabecitas negras ningún problema siempre que estén correctamente anillados siempre que lleves una gestión buena de tu aviario siempre que los pájaros que hayas comprado date cuenta que deben de estar completamente anillado y si tienes posibilidad que te den certificado de decisión o te den algún papel en que has comprado esos pájaros legalmente mucho mejor porque porque quieras que no aunque son especies aunque son especies de sudamérica pero están en sí son especies que sobre todo el cardenalito es una especie bastante protegida pero está dentro del anexo 2 está dentro del anexo 2 de cites con lo que simplemente con un anillado es suficiente pero cualquier día estados desarmados que son los animalistas pueden hacer que tengas problemas criando cardenalitos no te quiero ni asustar ni nada por criar cardenalitos al contrario es una especie que a mí me encanta algún día me gustaría coger y tener tener cardenalitos para coger y para coger y y criarlos porque es una especie que me encanta sinceramente el cardenalito es una especie que me encanta entonces no creo que necesites tú tener tu núcleo zoológico puedes coger y perfectamente a todo eso que te obligan a decir o que te están ahí calentando la cabeza eso mándalos al carajo hablando mal y pronto porque no necesitas tener ni un núcleo zoológico es conveniente si es obligatorio no vamos a otra pregunta buenas tardes fernando una pregunta de josep gironés casados buenas preguntas buenas tardes fernando todas las viruelas afectan igual hace una semana que tengo algún canario con síntomas de viruela dedos con algún algún bulto granos ser granos cerca de la boca algún ojo con granos hinchados le doy flagil parece que va bien y sólo tengo sólo dos bajas de unos 50 canarios diría que ya lo tengo controlado pero estoy intranquilo muchas gracias vamos a ver josep por los síntomas que me está dando son viruela pero es una viruela que es cutánea hay muchas clases de viruela y la peor que hay es una que es la diptoviruela que es así que es verdad que si la tuvieras se te habrían ido los 50 canarios entonces la que tú tienes es una viruela que suele afectar principalmente en las partes en las partes cutáneas no es tan contagiosa pero es contagiosa no es tan contagiosa como la otra pero siempre es conveniente que apartes todos los animales que veas tú que tienen cualquier síntoma ¿a quién deberías de darle flagil? debería de darle flagil a todos y tú dices a todos tengo que darle flagil sí debería de a todos un tratamiento de flagil para si en el caso que has tenido dos ejemplares con viruela y sigues teniendo y sigues teniendo a lo mejor algún ejemplar que se pueda contagiar debería haberle dado flagil a todos ¿qué más decirte? si lo tienes controlado perfecto pero ten mucho cuidado con esa viruela porque suelen coger y suelen traerte bastantes problemas mira a ver los pájaros esos que curen perfectamente y si puedes coger y desecharlos o puedes coger y recalárselos a un niño que tengas por ahí cuando ya estén curados por supuesto cuando ya estén completamente curados mejor sácalos del aviario porque no te van a traer nada bueno otra pregunta de David enhorabuena por esos vídeos podría ser uno diciendo cómo podemos aumentar el color de fondo y qué alimentos afectan al mismo sobre todo los canarios de serie negra verdes vamos a ver los canarios de serie negra son pájaros que genéticamente tienen sus melaninas genéticamente tienen sus sus lipocromo y sus melaninas muy bien hasta ahí perfecto entre ellos podemos encontrar el fondo blanco fondo amarillo o fondo rojo quieres principalmente que te hable de los verdes en los verdes los tenemos en tensión nevado y los tenemos en mosaico incluso tenemos también en verde marfil vale qué es lo que puedes hacer de darle para que tenga un color un poco más llamativo una buena alimentación mucha verdura y si quieres si quieres para los de fondo intenso nevado quieres incluirle un poco de espirulina un poquito de espirulina en la comida te vendrá bien para que ese color verde esté un poco más encendido si quieres darle verdura mucho mejor pero cuidado porque hay algunos verdes algunos verdes que dan que le afecta un poco el doré respecto a espirulina también hay que tener cuidado con también con la mosaico porque suelen extenderse demasiado el el la categoría lo que se llama máscara lo que se llama el pecho suele suele coger y extendersele demasiado no le des nunca luteína por qué porque haría extendersele demasiado el hipocromo sobre todo a los que son en mosaico a los mosaicos no se le puede dar nunca luteína a los mosaicos tienes que darle una buena alimentación verduras y punto a los intensos si puedes darle incluso un poquito de luteína pero no es conveniente si te va a subir demasiado el color tanto aunque sea aunque sea lipocromo sea sea de factor amarillo si te va a subir demasiado el color una buena alimentación y verduras es más que suficiente para que tengan un buen brillo y para que tengan una buena una buena un buen lipocromo vamos a otra pregunta de César Moreno me gustaría hablar del canal lizard azul Oscar intentaré hacer un vídeo sobre el lizard entre ellos incluiré también el lizard azul que aquí en Inglaterra es muy controvertido porque a los puristas a los que se dedican al lizard auténtico o el lizard puro no le gusta el lizard azul ya os contaré el porqué vamos a otra pregunta de Jorge Valdivia Fernando mil gracias por tus vídeos consulta el vídeo del traspaso de la primera nidada a la segunda nidada cuántos días deben tener los pichones para poder poner el segundo nido a ver Jorge yo normalmente pongo el segundo nido cuando los pichones aún no han saltado del nido y ya están casi emplumados ¿por qué pongo el segundo nido en ese tiempo? para que la hembra se acostumbre a verlo con todo el pelote por supuesto con el pelote ya preparado ¿para qué lo pongo tan pronto? para que la hembra se acostumbre a verlo se acostumbre a saber que tiene otra opción de nido y entonces no tengas problemas en que los pichones te vayan a coger y te lo vayan a pelar otra cosa importante es que a lo mejor se pasan los pichones de un nido a otro posiblemente sí la hembra hará el nido incluso antes de que salten del nido ya la hembra habrá construido el nido incluso a lo mejor ha puesto hasta el primer huevo y los pichones todavía no han saltado del nido ¿vale? lo que pasa es que yo suelo hacerlo todo sin separar los pichones yo no separo los pichones nunca de los padres hasta que ya están comiendo solos normalmente la hembra pondrá el primer huevo los pichones pueden pasarse al nido nuevo no hay ningún problema tú le cambiaría el huevo ¿cuándo le cambio yo el huevo? a primera hora de la mañana ¿para qué? para que los pichones nunca puedan cagar en el huevo hay muchos que están diciendo que eso es una locura que cómo vas a hacer con los pichones y tal déjame que termine y entonces lo explico pone el segundo huevo y pone el tercer huevo tú le vas quitando los huevos le vas cogiendo le vas poniendo huevos de plástico pone el cuarto huevo incluso a lo mejor los pichones ya están saltando del nido ya están empezando a moverse a moverse el leite pero siempre hay algún pichoncito que siempre están como quien dice más rezagado le gusta todavía meterse con el nido con la madre y tal la hembra pone el quinto huevo o pone el cuarto huevo y se hace incubar cuando la hembra lleva dos días incubando la hembra ya no se levanta del nido además lo verás que ya incluso si se acerca algún pollo incubar normalmente lo echa del nido porque no quiere interferencia ni quiere que estén los pollos con eso ya los pollos lo que están es detrás del padre queriendo que le des de comer están picoteando por toda la jaula y ya no hay ningún problema de eso y es cuando le introducimos de nuevo los huevos la hembra ya apenas se levanta y ya a los pichones no cagan los huevos y no estropean los huevos el único que puede estropear los huevos sería el macho que por querer de nuevo pisar la hembra pueda estropear los huevos pero para eso puedes hacer una cosa o separa el padre con los pichones y deja la hembra tranquila o en un momento dado si se estropeara la nidada termina de estretar los pollos y vuelves otra vez a hacer la nidada en 7-8 días estaría la nidada puesta pero normalmente suelen salir para adelante perfectamente todos yo no tengo problemas yo hago unas dos nidadas y la verdad que saco una bastante cantidad de pollos y a mí no se me estropea nada eso sí, hasta que no pone el quinto huevo la hembra no se se incubar o el cuarto huevo o el último huevo no se se incubar cuando saca sus placas de incubación aproximadamente al segundo día aproximadamente de estar incubando ya la hembra tiene tanto celo de incubación que ya apenas se levanta incluso si el macho le da de comer ya es que ni se levanta si el macho le da de comer a la hembra casi ni se levanta solo se levantaría a beber agua y volvería otra vez al nido en ese tiempo no le da tiempo a un pichón por muchos pichones que haya tenido la pareja a ensuciar los huevos o sea que sería fantástico para que la nidada estuviera la hembra incubando y sacar una nidada nueva yo he tenido hace muchísimos años así los pájaros y no he tenido ningún problema saco bastante cantidad los pájaros salen bien no tengo ningún problema de tetes ya que los dejo hasta que casi la hembra está casi para sacar la segunda nidada y no estropean ningún huevo ni un huevo estropean yo no tengo posibilidad de estarse panando en rejillas de que los padres les den de comer entre las rejillas etcétera etcétera no me picotean a los pollos a ver alguna hay que picotea alguna jarguet porque son muy genéticamente son unos hijos de su madre hablando mal y pronto porque picotean mucho eso pero este año he tenido los pollos de color y no me han picado ninguno he tenido racicatas y no me han picado ninguno es más ahora en la muda me están picando algunos más que en la temporada de cría o sea que siempre creo que es una simplemente tienes que mirar los comportamientos de los pájaros y estudiarlos poco a poco lo que pasa es que ya llevamos muchos años y ya más o menos sabemos cómo van pero estudiando el comportamiento de los pájaros te vas dando cuenta de cómo hacerlo lo mejor posible para ellos bueno terminamos este vídeo aquí espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro vídeo chao 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 chao